¿Sabías que puedes filtrar tu búsqueda en youtube para obtener resultados de vídeos recientes sobre lo que buscas en lugar de vídeos grabados hace años? Existe un filtro de fecha de subida en la búsqueda de youtube que si no conoces todavía en este vídeo te lo voy a enseñar porque es muy útil para que obtengas resultados actuales de las búsquedas que haces en youtube. Si no filtras por la fecha de subida youtube te mostrará en los resultados de tu búsqueda vídeos que se han publicado desde dos a seis años atrás en primeras posiciones mezclados con vídeos recientes de hace dos semanas como estás viendo en pantalla. Para evitar esto y obtener resultados recientes y de calidad en tus búsquedas deberás clicar en la opción de filtros que aparece en la izquierda justo debajo del buscador. Como ves te aparecerán varios filtros fecha de subida, tipo, duración, características y ordenar por. Seleccionando los datos que te interesen podrás conseguir un objetivo de tu búsqueda en youtube más actual y preciso. Esto también se puede aplicar al buscador de google chrome. Si quieres saber cómo no te pierdas el próximo vídeo. Si tienes cualquier duda o pregunta deja en los comentarios y te responderá la mayor brevedad y si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a la siguiente pantalla y activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.